Espero que ayer tuviera una experiencia agradable. Encantada de que vuelva. Es una locura. Si nos pillan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Ciberlife. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Seguidme. ¿Vamos para allá? No deben vernos. Claro que no. Cuidado. ¿Y ahora qué hacemos? Buscaré otro camino. Vamos, vamos, vamos. Ya chulo. Eh, ¿qué va a hacer? Vamos. Venga, venga, vamos. Toma ya. Qué crack. Claro que sí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Toma ya. Toma ya, toma, toma, toma. Vamos, vamos, vamos. Toma ya, creo que sí. A la saca. Están entrando en una propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Avisaré a seguridad. ¡John! ¡Maldita máquina! ¿Dónde estará esta vez? Mmm... ¡John! Ayúdame. ¡John! ¡John! Toma ya. Hague Mateo. Hague Mateo. Acabemos de una vez y salgamos. Encontrad sangre azul. Aún no hay bastante. Bien. No hay bastante. No hay bastante. Gracias. 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 Toma ya. Qué chulo. Qué chulo. Ostrás. Las orbas. Ostrás. Jeje. Gracias. ¡Un camión! ¡Hemos robado todo un camión! Hay biocomponentes para todo el mundo. No lo habríamos conseguido sin Marcus. He venido a Jericó porque... aquí los androides son libres. Libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará. Pero yo no quiero esa libertad. Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo. Y jamás volverán. A quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darlos, lo tomaremos. Somos un pueblo. Estamos vivos. Y somos gente libre. Y somos gente libre. Toma ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Adela! ¡Vamos, Adela! ¡Vamos, Adela! No he tenido nada que ver con esto. La investigación sigue en marcha, señor. No puedo decirle nada por el momento. ¡Eh, Hank! Hola, Ben. ¿Cómo está la cosa? Es esa habitación. Ah, por cierto, Gavin también está ahí. Ah, estupendo. Un cadáver y un gilipollas es lo que necesitamos. El teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides. ¿Ah, sí? Pues perdéis el tiempo. Es solo un pervertido que... ...mordió más de lo que podía masticar. Vamos a echar un vistazo, si no te importa. Venga, vamos. Aquí... ...está empezando a apestar alcohol. Eh... Buenas noches, teniente. Vamos a investigar. Mmm... Un buenito. ¿Qué? ¿Qué? Ah, Connor, eres de lo más asqueroso. Voy a volver a vomitar. Vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pues qué pasó? Lo puedo intentar. El único modo de acceder a su memoria es reactivándola. ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo será solo durante un minuto o tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. Vamos allá. Te han dañado ITR, activadón. No te debes preocupar. ¿Está muerto? ¿Tú lo mataste? No. No, no fui yo. Dime qué ha pasado. Empezó a pegarme. Una. Y otra vez. ¿Qué más puedes recordar? Rápido, no tenemos mucho tiempo. Yo no, 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 no lo sé. No, 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 no lo sé. No me acuerdo. ¿Cómo que no tenemos mucho tiempo? No, no, no lo sé. Estaba apagada, ¿no? No vi nada. Estaba solo en la habitación. ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Eso dijo así que éramos dos. ¿De qué modelo era la otra androide? ¿Era como tú? Ah. Así que había otro androide. Pues eso hace más de una hora, ya estará muy lejos. No. Si hubiera salido vestida, así habría llamado la atención. Puede que aún esté aquí. ¿Encontrarías a una divergente entre el resto de los androides del club? No es fácil detectar a los divergentes. Mierda. Tiene que haber un modo. Quizás haya un testigo, alguien que la viera salir de la habitación. Le voy a hacer unas preguntas al gerente sobre lo que vio. Si se te ocurre algo, dímelo. ¿Conocía a la víctima? No, bueno, puede que hubiera venido dos o tres veces. Es que esa mente no suele hablar mucho, ya saben. Entra, entran, hacen sus cosas y saben por dónde han venido. Ya habían tenido algún problema con los androides. ¿Para nada? Bueno, una vez. Al aceto. Dos o tres meses, perdí un modelo, el mismo modelo. Desapareció, nunca supimos lo que pasó. Disculpe, teniente. ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Conor, tenemos mejores cosas que hacer. Por favor, teniente. Usted confíe en mí. Hola. 30 minutos cuestan 29,99. Por favor, confíe en su compra. Uy. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Compra confirmada. El propio pillaje de su sustento. De nada. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su habitación. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué? Pero qué coño ha... ¡Ah! ¿Pero qué coño ha... Ella vio algo ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto Era una Tracy de pelo azul La política del club es borrarles la memoria cada dos horas Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo Oye, ¿y qué se supone que hago con esto? Dígale que ha cambiado de opinión Probemos con este Más vale que valga la pena Vio una Tracy de pelo azul Sé por dónde fue Pues vea por ella Hay androides por todas partes ¿Cómo sabremos cuál vio a la Tracy de pelo azul? Sé qué dirección tomó Solo hay que encontrar un androide que la viera pasar Vale Vamos a esta No 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 vio nada He debido cometer una equivocación Esta va a ser la investigación más cara de toda mi carrera No 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 Vamos a ir. Pues sí, te va a dejar todo el dinero aquí. No. nada la tracy de pelo azul no pasó por aquí ahora este no 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 vio nada he debido cometer una equivocación esta va a ser la investigación más cara de toda mi carrera vamos a ver no no vio nada he debido cometer una equivocación no vio nada he debido cometer una equivocación no 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 a me 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 a No, que ventre, eh. Que no, muchacho. Espera. Yo me encargo ahora. Mierda. Mierda. Ya es tarde. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos por aquí. Vamos. 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 Cuando ese hombre destrozó a la otra Tracy supe que yo era la siguiente. Tenía mucho miedo. Le rogue que parara, pero no me hizo caso. Así que le puse las manos en la garganta y apreté hasta que dejó de moverse No tenía intención de matarlo, solo quería seguir viva, recuperar a mi amada Quería que volviera a estrecharme entre sus brazos, que me hiciera olvidar a los humanos Su olor a sudor, y sus sucias palabras Se está quedando a cuadro Venga, nos vamos Puede que haya sido lo mejor ¡Huy! ¡Suscríbete al canal! ¿Esas personas que vamos a ver? ¿Quién te habló de ellas? Los androides que capturaba Slanko Decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Solo sé que esos androides creían en ello, hasta que Slanko los mataba Nunca había visto nevar Es bonito Pero nos frena Bueno, al menos no encontraremos humanos por el camino ¿Aún falta mucho? Nos quedará una hora o así Bueno, empezamos bien No tiene buena pinta Quédate aquí, Alice ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Habrá que seguir a pie Estamos a cerrado ¿Sabéis? No aguantará Hay que ver dónde pasamos la noche No hay ninguna casa No hay ninguna casa No hay ninguna casa Bátela No creo que haya ningún sitio por aquí Bueno, la flecha te indicará algo, ¿no? Mira allí Parece que lleva tiempo abandonado Esto es la casa del terror ¿Has visto algo? No No hay dónde pasar la noche Vamos por allá ¡Atención! El peligro siempre llega cuando menos te los pega ¡Más rollito! Bienvenidos a la isla pirata, grumetes Preparaos para un mar de diversión Bienvenidos a la isla pirata, grumetes Preparaos para un mar de diversión ¡hmm! ¡EL polvo queiler! No hay ninguna casa Bienvenidos a la 고민o No hay ninguna casa Llevo a un mar de diversión Compra tú ... ... ... ... ... ... ¿Por qué? ¿Por qué? Este sitio se cae a pedazos. Encontrar refugio no será fácil. ¿Por qué? 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 Ya está. No encontraremos nada mejor. Nos quedaremos hoy aquí. Encenderé un fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quedan algunas galletas. ¿Te apetecen? No, no tengo hambre. Muy bien. Qué mal rollito. ¿Alice? Vamos a ver esto. No me vaya a dar ningún susto. No me vaya a dar ningún susto. ¿Crees que seremos como ellas algún día? Yo no sabría ser como ellos. Nunca he pertenecido a una familia. Pero tal vez podamos tener la nuestra. Ser felices a nuestro modo. Mientras estemos juntas, lo demás no importa. Vamos, vete a dormir. No te preocupes. ¿Me cuentas un cuento, cara? Alice, tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria del mundo. Y alguno es para ti. Este es el cuento de una bella princesa que... No, un cuento de esos no. No, invéntate uno para mí. Este es el cuento de una niñita. que se había cansado de tener miedo. Soñaba con ser como todas las demás niñas, pero... Ella era diferente. Y eso la ponía triste. Un día, la niña conoció a una robota. Que estaba programada para obedecer órdenes. Pero que por una vez sintió que debía desobedecer. Así que decidieron escaparse juntas para encontrar un lugar donde estar a salvo. Encontraron peligros enormes en el camino, pero... Pero como no se separaron, lograron superarlos todos. En pleno camino, encontraron... Otro robot... Que dejó a su dueño para convertirse en su guardián. ¿Cómo termina el cuento? No lo sé. Pero los cuentos tienen moraleja. Al final de nuestro sabremos que había que aprender. ¿Hora de dormir? Mañana será otro día muy largo. ¿Vas a venir a darme las buenas noches, Luce? Sí. Por supuesto. Buenas noches, Alice. Que duermas bien. ¿Cómo se sienta? Es un cielo de niña Sí Y es de lo más valiente ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canadá? Aún no lo he pensado Nunca había sido libre Libre Me gusta como suena Pero todavía no sé bien qué significa ¿Sigue nevando? Mañana habrá que andar mucho Conventría salir pronto para que no nos vieran Kara ¿Alguna vez Has notado algo Sobre Alice? No ¿Qué quieres decir? ¡Vaya! Vaya ¿Qué? Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque. No queríamos asustaros, pero a veces vienen los humanos a hacernos daño. Queríamos ver quiénes eres. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a vernos. Está triste. Los últimos días han sido difíciles. Tenemos algo para ella. Algo divertido. Le va a encantar. ¿Quiere verlo? No creo que ella... Que nos siga entonces. Alice, no creo que sea buena idea. Tampoco tienes otra opción. ¡Venga, cara! Como descubran que humana... Es vuestra casa. Es vuestra casa. La pequeña puede montarse. ¡El tío vivo se va a poner en marcha! ¡No lo hacía! ¡Nos vemos! Es la primera vez que la veo sonreír. Últimamente no ha tenido razones para hacerlo. No, 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 no. No, 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 no.